Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a este maravilloso canal Hoy veremos Queen Break Un anime que subirá a YouTube Por probar, ¿se estampará como todos? Seguramente, pero parece que es Básicamente un Tokyo Revengers bien hecho Bien animado y con un protagonista Que no es retrasado mental, así que Puede estar bueno ¿Qué día sale este anime? Porque si lo veo para YouTube Los jueves, pues lo veré Los jueves si lo apoyáis en Twitch Si no, por los domingos ¡Hala! ¡Pamo! ¡Dale mandanga a esta wea! A ver ¿Yo y voy de repente? Llevo de capítulo 14 segundos Y ya es mejor que Tokyo Revengers Saludos Te va a caer Te va a caer tú Calla, zorra ¿Por qué mejor? No, cálmate, cálmate, cálmate Jesús, cálmate, cálmate Putos, racistas, machistas, hijos Todo en Japón Todo No, eso es un pibón O sea, yo tengo el pelo así natural Y vamos, no me lo tiño en la vida, chaval En la vida me lo tiño Vaya comercial Tompú A comprar Va con gorra, evidentemente No, para que no Le digan nada Ah, no ¿Por qué estos se meten en la misma cara de idiota? Es un tremenda waifu Tiene rollazo, eh No para si fuera un personaje Tu padre Oh Nah, yo tengo un ojo así, chaval Qué guapo Los ha reventado a los cinco, tú A los cinco los ha reventado Sakura Hakura Ah, me flipa este pibe Me flipa este pibe Ahí tenemos el opening Pues solamente se ve de cojones, eh Windbreaker Este mon, este mon, eh Y son todos como muy carismáticos, ¿no? En cuanto a... El diseño me gusta, me gusta Qué guapo este pibe Si se va a ser... Si se va a ser... Si se va a ver así va a ser espectacular, eh Este es ESB, ¿no? Creo Totalmente, vaya A ver, no creo que sea un tema que me vaya... Que vaya a oír día tras día Pero... Es muy bueno, tío Es muy bueno Amo a esta mujer Lo he decidido Es muy fuerte Pero no deja de ser un tío, eh No deja de ser un tío Ahora ya no Va, ha llegado tarde el chaval Tachibana Tachibana Joder, mal nombre Mal nombre para estar Mal nombre para estar en una serie de bandas, eh Mal nombre No, no, mal nombre, mal nombre Malísimo nombre para estar en una serie así Pasa a morir, hija mía Pasa a morir Esta va a morir Oh my Para traer No, no, es pero natural, es pero natural Abro el mudo y dijo lo que pudo La diferencia es que este sí que es fuerte, la verdad A la verga, es mi colegio Ya, 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 ya Claro Susca, Susca Vamos fuera Que labio se calienta, eh Me cago en la puerta Sal fuera, sal fuera Se la pela, se la pela, eh Que la tienen, por cierto Chico 15, ella 16 Si, ella es mayor, eso se lo ve Está trabajando, o sea que Pero no le han dado la gratia snuka en su vida, ¿no? 14 para 15 Le saca dos años, ¿no? Alta 1000, fe para él No te he acostumbrado Porque en la cima estoy yo, ¿te imaginas? ¿Y el por qué? ¿Me lo dices o qué? Estás solo Esto es verdad Ya Hola, vaya animales ¿Los Japón o Latam? No entiendo O Barcelona, creo que es más Barcelona, ¿eh? Creo yo Tienen a por él Bueno Uno contra 100 Básicamente Se ríe de él cuando le ha metido una paliza que flipas Es que... Yo no Yo te tendría un abrazo Pero, tío, tener el pelo así es súper especial, tío No sé si puede pasar que tengas el pelo así y un ojo así, la verdad Tan vasto Tan vasto Pero la verdad que es un... Está guapísimo, la verdad ¡Toma! ¡A dormir! A tomar por el culo A callar Soy así, punto ¡Oh, man! ¡Qué puto guapo, tío! Si sigue así, esto va a ser genial, ¿eh? Y tremendos también, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma, toma! Se los está miando a todos, ¿eh? ¡Uh, el pof! ¡Qué pasada, cabrón! ¡Qué guapo! ¡Toma! ¡A dormir! ¡Naaa! Lo que habría sido o menos con esa animación El protagonista es una mierda, lo mires por donde lo mires, la verdad Pero sí La madre que lo parió, hija mía ¡Toma, es que mete cada guantazo, tío! ¡Qué flipas, eh! ¿Cómo reparte? Ahora que ya... Dios, es que no hay quien le pare, ¿eh? ¿Por qué te ha caído bien? ¡Qué rata, tío! Ahora, ¿vas y truco? Al menos no le ha cortado el tonto Aquiles ¡Oh! ¡Oh! Llegó Mikey Llegó el Mikey Ah, no, no es el capitán, entonces La voz Es la voz de Draken No, no, pero es directamente Draken No, me suenan todos los 6, es increíble, ¿eh? ¡Hala! Porque ya estás en su equipo, mi rey Solo son 4 más Uno solo estaba reventando a todos No esperéis que me acuerde de sus nombres Toma El Chifuyu Qué bonito, tú Joder, la gente lo anima Es increíble Esto es literalmente LATAM, ¿eh? Ahora sí que es LATAM esto, ¿eh? Estoy flipando, tío Literalmente LATAM ahora, ¿eh? Hace dos años A partir de este punto Aquellos que dañan a otras personas Aquellos que rompen algo Aquellos que con intenciones perversas Y todos y cada uno sin inspección Serán purgados por la Windbreaker ¡Oh! ¡Acojona la verdad! ¡Ah, joder! Lo llego a saber que lo leo ahora Y no lo leo yo, coño Toma en quien te conoce Nuestro gran escudo ¡WINDO BREKATO! Es como un paraíso para él en verdad, ¿eh? Pero para él es que es todo lo contrario De lo que él ha vivido, tío En plan Ha nacido en un sitio equivocado, literal, ¿eh? Está rayado que flipas, ¿eh? Que no es por gusto Literalmente encontró su lugar, ¿eh? Porque es buena gente, en el fondo Joder, ¿cómo es posible que este capítulo sea mejor que todo Toki Revengers? Ya es increíble, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Altísimo peak, cabrón No, la verdad, no esperaba que me gustara tanto, ¿eh? Había uno detrás, tocando los cojones ¡Hala! ¡Homeround! ¡Ah! Es espectacular, ¿eh? Y qué guapa es esta mujer, de verdad, ¿eh? O sea, no me disgusta nada, es increíble No hay nada que no me guste No hay nada que no me guste, ¿eh? Sakura y el Furin Men, es espectacular, ¿eh? Está guapísimo, ¿eh? Sí, sí, tenía los nudillos rotos, la verdad No, no, espectacular, ¿eh? Espectacular Sabía que me iba a gustar, ¿eh? Porque ya tenía pinta de que iba a estar guapo Pero, joder, el capítulo 1 por lo menos ha sido una locura, ¿eh? El capítulo 1 por lo menos ha sido una locura, tío El capítulo de 1 al 10 Pues... 8 y medio, 9 como poco, la verdad, ¿eh? La verdad La animación, la historia protagonista ya me gusta mucho, tío Todo, la verdad Todo Y eso que han aparecido 4 personajes Y todos me parecen súper carismáticos y súper diferentes Si no la cagan, puede estar muy puto guapo esto, ¿eh? Si no la cagan, puede estar muy guapo, ¿eh? Puede ser espectacular esto, ¿eh? Sí, amigos, sí, ahora vemos One Piece Esperad que acabe el ending, hombre Este debe ser supongo que el líder, ¿no? El albino este Qué buen tema de ending, la verdad Buen tema de ending Esto es post, ¿no? Vale, no quiero ver el post Eh... Lo he dicho, me ha gustado mucho Me parece un capítulo espectacular, la verdad Sabía que me iba a gustar Porque ya viendo el trailer Y algún frame que había visto y tal Y toda la hostia Sabía que iba a estar chulo Pero la verdad que no esperaba que tanto, ¿eh? No esperaba que tanto, ¿eh? Me ha gustado mucho, la verdad Está muy bien Si la historia es interesante Y no tienen clichés de mierda Y tiene un trasfondo guapo Como el que se ve que de momento tiene La verdad que puede estar muy bien este anime, la verdad Y está animado de cojones, ¿eh? O sea, la animación, la dirección, los dibujos El host O sea, ha sido todo de notable alto como poco, ¿eh? La verdad No es avance, por eso Es igual, es igual Yo no quiero ver nada más Eh... Pues nada Como que me ha gustado mucho Y sé que en YouTube la apoyaréis como auténticos enfermos Pues, eh... Los jueves Que es cuando sale este anime Lo veré en directo en Twitch, ¿vale? Eso sí, la apoyáis Que yo sé que la apoyaréis Eh... Lo subiré a YouTube ¿Vale, amigos? ¡Un besito! Y fuck you Tocco your vendors Eso sí ¡Vale,��서! ¡Un besito! Ere ¡Vale,oppien! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Gracias!